Elsa Rosales Pacheco, encargada de la oficina de licencias en la comunidad de Petacalco en Guerrero, señaló que se expiden en promedio 60 licencias diarias, de las cuales el 90% de estas son de personas que radican en el estado de Michoacán. Aquí se expiden más o menos 60 o 70 licencias diarias, estamos de lunes a viernes de 9 a 13 de la tarde. ¿La mayor parte de la gente viene de Michoacán? Sí, la mayoría de la gente es de Michoacán, la que tenemos aquí. Sí, un 90% se puede decir que es de Michoacán. Entre los factores que propician que acudan muchas personas de Michoacán al estado de Guerrero a sacar la licencia, es por los precios, ya que tienen por ejemplo, para sacar una licencia de automovilista en la oficina de rentas en Lázaro Cárdenas, oscila entre los 600 hasta un poco más de los mil pesos, mientras que en Petacalco no rebasa los 550 pesos. Y otro factor es la rapidez con la que se atiende a las personas. La de 5 años está en 550 y la de 3 en 450. Sí, la mayoría de la gente se viene también por el precio que es muy económico aquí. Sí, porque es más rápido, el trámite es menos requisito, si se van rápido en cuanto llegan es rápido el trámite. Es totalmente falso eso, la licencia vale en toda la República Mexicana, en que parte vaya la licencia es válida aquí de Guerrero. Rosales Pacheco confirmó que el tiempo promedio para obtener la licencia en Petacalco es de 20 minutos, y eso sí hay bastante gente, ya que cada vez llegan más personas de diversos lugares del estado de Michoacán, aunque algunos también llegan a acudir a la cabecera de la Unión. En diciembre, prácticamente en diciembre en las vacaciones, es cuando se incrementa más hasta 100, 120 licencias diarias. De todos lados de Michoacán, de todos lados. ¿Y cuánto tarda por lo general una persona? Depende, sí, unos 20 minutos, más o menos así. Si es que hay mucha gente. Si es que hay mucha gente, si no, pues unos 5 minutos prácticamente. Algunos que otros, todavía no es más cercano, es la Unión, unos se van allá, pero la mayoría de la gente viene aquí. Es justamente por la rapidez con la que se atienden, y porque es más económico, el venir aquí a sacar la licencia de conducir a Petacalco. Informo para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.